¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El chalequero ya vivía en la Ciudad de México, de origen zapatero. Se cuenta que por estas calles este hombre caminaba, siempre vestido de una manera muy elegante y portando un chaleco. Cabe señalar que también por estos rincones encontró a gran parte de sus víctimas. Generalmente eran mujeres que se dedicaban a la prostitución. Un asesino célebre, es decir, en su época sí fue célebre porque causó terror. Había muchas noticias en los periódicos de la época. Era famoso, se hacían corridos en su honor. Un asesino organizado siempre cargaba su arma y frecuentaba los mismos sitios. Este, iba a estas pulquerías para buscar a las prostitutas a las cuales fingía contratar y ya después se las llevaba al río Consulado. Me encuentro aquí sobre Avenida Río Consulado, en el norte de la Ciudad de México. Les platico que este hombre venía hasta este lugar para tirar a sus víctimas. Ya un río también ya a punto de secarse, pero era una zona en la que no había luz. Entonces eran zonas muy solitarias, se las llevaba ahí, ahí las violaba. En este lugar nadie se iba a dar cuenta. El chalequero fue arrestado por primera vez en 1910. Según la ley de la época, merecía la pena de muerte por lo que hizo. Sin embargo, el presidente de aquellos tiempos, Porfirio Díaz, no lo condenó a dicha pena capital. Cumplió su sentencia y nuevamente fue puesto en libertad, pero solo para asesinar de nuevo. Se creía que el asesino era nato y se creía que esto se podía detectar por un análisis de su rostro. Nuevamente fue detenido y trasladado a la cárcel de máxima seguridad llamada Lecumberri. Los periódicos de la época comparaban a Guerrero Pérez, el chalequero, con Jack el Destripador, el asesino serial de Europa que prácticamente atacó en los mismos años que el chalequero. Francisco Guerrero Pérez murió mientras esperaba la pena de muerte. Algunos aseguran que murió de tuberculosis, otros de tifoidea y muchos otros aseguran que fue por un golpe que recibió en la cabeza mientras estaba en la cárcel. Yo soy Alejandra Carvajal y esto es Al Extremo. ¿Qué te parece, Juan? Y justo la persona que entrevistamos, Bernardo Esquinca, él es el único escritor que le ha dedicado un libro completo a este asesino y lo comentábamos ahorita también en el foro de que, bueno, curioso, el Destripador hasta la fecha todo el mundo lo conoce y al chalequero no. Y la verdad era modo super similar, o sea, pareciera que ellos se copiaban de un lado del mundo y de otro. Era muy curioso. Parecía que tenían contacto ambos, ¿no? Así es, muy curioso. Uno en México y otro en Inglaterra. Imagínate, era más. Sí. Gracias, mi querida. Muchas gracias, un gusto. Gracias.